OscarMike.com ¿Quién? ¿Quién representa este lema? ¿Cómo, cómo, cómo ves lo que suena? Solo, solo, solo con sonar de llena ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién representa este lema? ¿Cómo, cómo, cómo ves lo que suena? Solo, solo, solo con sonar de llena Con la tranquilidad de no querer más Con la seguridad de una estabilidad El bienestar esencial, físico y mental Grabado como en metal, puro como en cristal No está tan mal, vamos a mirar Si me puedo escapar y mirar en cada curva Con birra la perspectiva es menos altiva Y se altera y disimula la felicidad mínima De sonreír por nada y tener la capacidad De sonreír mañana sin nada que me preocupa Ya nada se me escapa, no sé si me importa Pero ahora se me nota cuando algo me va mal Así que si ves que tal, acércate a saludar No tengo que ocultar, digo ven a preguntar Sigo hasta reventar, primo ven a escucharlo Ven a escucharlo ¿Quién? 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 ¿Quién representa este lema? ¿Cómo, cómo, cómo ves lo que suena? Solo, solo, solo con sonar de llena ¿Quién? 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 ¿Quién representa este lema? ¿Cómo, cómo, cómo ves lo que suena? Solo, solo, solo con sonar de llena Soy un autómata que da besos de nube y menta Cuando la soledad no tienta y la tinta que inventa es esta Mírame, ser tú mi sol es un castigo como de mi piel Y cuenta al alma lo que el drama cuenta Juntadas con mi corazón, vives soldado de la paz Más guerra con terrorismo de estado Bajo el hechizo de tus ojos y el consuelo de mi infancia Doy el sexo que deseo a tu constancia La eficacia de mi cama es la derrota de tu ego Rózame despacio, mi límite es el cielo En las costillas de tu cuerpo se juega a jugar con fuego Por eso mis llevas nuevas ahora están a ras de suelo Y ya no juego a nada, ma Echo de menos el tacto de tu espalda con mi lengua empapada La vida es el recuerdo de una vida caducada La vida es simple, pides y pagas, va ¿Quién? 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 ¿Quién representa este lema? ¿Cómo, cómo, cómo ves lo que suena? Solo, solo, solo con sonar de llena ¿Quién? 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 ¿Quién representa este lema? ¿Cómo, cómo, cómo ves lo que suena? Solo, solo, solo con sonar de llena Me llena cuando suena con cerveza Está llena de esta mis venas y mi cabeza Que necesito de ella que a mí nadie me reza ¿Quién? 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 Me va a tachar las piezas Mi lema es la alegría de otros Como la pasarela, mi alma escombros Yo, to' roto Investiga en mi crimen Quise romper tu imen y alinen de tus polvos Bostezo, espero un abrazo Que creo que crezco y no tendré un regazo Que canto, que llantos, que risas y gatos Que no quiero estar en otro sitio que en tu cuarto Desde un segundo te enseño mi vida Seguro de mi fe y tranquilo con mi familia Verme alegre en sarcasmo extraño Yo no se engaño y explico mis líricas ¿Quién, qué? Que ya nada nos quema ¿Quién, quién? ¿Quién representa este lema? ¿Cómo, cómo, cómo ves lo que suena? Solo, solo, solo con su narte llena ¿Quién, qué? Que ya nada nos quema ¿Quién, quién? ¿Quién representa este lema? ¿Cómo, cómo, cómo ves lo que suena? Solo, solo, solo con su narte llena